¿Qué pedo con el Porsche Cayman GT4? Mis queridas cabezas de petróleo seré honesto desde el principio con ustedes. El logo Cayman GT4 2020 no es brutalmente rápido, tiene un 6 cilindros aspirados a cinturros ni nada adicional, por lo que emite 420 caballos de fuerza que difícilmente podrán superar en aceleración a un BMW M4 o incluso a un M2 que tiene 400 caballos, pero porta un 6 cilindros ayudado por un turbote twin scroll. Es más, su mismísimo hermano mayor, el 911 en su versión más barata y menos deportiva, supera los 440 caballos de fuerza, así que si lo que buscabas en este video era encontrar una cifra grosera de caballos de fuerza, no va a ser así. Y ahí muchos me dirán, No mames idiota, si no jalanades a nave, ¿para qué chingados le haces un video? Y la respuesta para eso es simple, por el precio es el mejor pinche coche del mundo que te puedes comprar. Déjame te explico. Esta nave es para los puristas de Porsche, para los que aman la marca y sobre todo aman los orígenes de los primeros Porsches, ya que el Caimán GT4, a diferencia de todas las otras versiones del Caimán, no porta el 4 cilindros turbo, porque ni madre se va a dejar ayudar por chingaderas modernas como turbos o motores eléctricos. Esta madre es pura vieja escuela de Porsche, y tampoco encontrarás la caja de cambios de doble embarague PDK, porque obviamente solo se vende con transmisión manual para puro vikingo. O sea, sin rollos, esta madre es un chasis ligerito, con el motor atrás, tracción trasera, caja manual y un pinche alerón sote, para tratar de cuidar que la cola de ese muñeco amarillo no acabe embarrada en la barra de algún autódromo. Y es que es en el autódromo donde esta madre saca su verdadero potencial. Ese alerón gigante no es pura mamada, genera 12 kilos de carga cuando el coche alcanza los 200 kilómetros por hora, justo para que esas llantas traseras no pierdan adherencia en ningún momento cuando vayas dándole durísimo. En los frenos encontrarás un color negruzco, como quemado en los discos, y eso es porque son carbocerámicos, y aparte de poder trabajar en altas temperaturas sin comprometer su desempeño, tienen la hermosa cualidad de que una vez ya bien calientes, brillan hermoso en un color rojo infierno. El diseño es exquisito, ya que emite en cada curva sus genes racing, y así con sus apenas 420 caballos de fuerza, logra superar los 300 kilómetros por hora en velocidad máxima, y por dentro encontrarás alcántara y fibra de carbono por todos lados. En resumen, está hecho para la banda racing, de corazón, y seguro la mayoría de aquí vamos a estar amando esta versión de Porsche en cuanto salga en nuestro país. Pero bueno, el tema negativo de esta nave es bastante triste, ya que difícilmente podemos ver en el futuro otro GT4 que siga respetando tanto el motor atmosférico sin turbos, y sin ayudas eléctricas y con una transmisión manual, así que éste se convertirá en un animal en peligro de extinción, por lo que si tienes la oportunidad de hacerte de uno, no lo dudes. Hasta aquí nuestro video, cabezas de petróleo, coméntanos si la neta te gustan estas naves muy a la vieja escuela, o prefieres turbos y motores eléctricos que te ayuden a andar más duro. Si te gustó el video regálanos un like y comparte con tus cuates para echarnos una mano y así poder crecer más, y hacer más videos como este. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.